El Malestar de la Cultura El Malestar de la Cultura El Malestar de la Cultura Los ministros y el compañero de al lado Y el vecino de arriba Son enemigos En principio son enemigos Esto es una experiencia que me viene de atrás Yo no la domino No la domino Por tanto, este recelo O desconfianza Que nos embarga Nos envuelve Ese malestar que padecemos Es de nuestro interior Es de la bodega No es exterior Ni consciente siquiera Y digo Como dije el otro día Estos puntos Los que convergen en el inconsciente del hombre Convergen No solamente sin que el hombre lo sepa Sino que además Aunque el hombre no lo sepa Influyen de una forma definitiva y decisiva Al final nos apoyamos en la conciencia Decíamos que la conciencia El saber que el hombre tiene de sí Esto es decisivo para el hombre Y poco después Con Troy Tuvimos que desengañarnos No, el hombre no es la conciencia El hombre es más Lo que no sabe Que lo que sabe Para ello basta apelar A cualquier conciencia humana Tu estás queriendo Y sabiendo tal cosa Y si te analizas Descubres que durante el día Estás obrando Más de la mitad del día Contra lo que sabes Y lo que quieres Te propones ser amable Y lo eres 5 minutos Ya no más Salen hoy Hoy estaré animado Simpático Y al tercer ataque Ceres Intentaré Cuando me hablen de Hacienda No hablar mal de Sol Chaga Aguantas una vez Claro Y si uno se analiza Pero que clase de gente soy yo Si me propongo Y me dura 5 minutos Y luego las 23 horas y media Que me quedan O entre 3 55 que me quedan Soy lo contrario A lo que quiero Esto Esto es el inconsciente Por aquí propones Esto es un décimo Y por aquí Despropones ¿Por qué? Porque dentro de ti Hay unas tumultuosas aguas Unas soleadas Unas olas enormes Que vienen De terribles desengaños Que tiñen todo tu ser Desde dentro Y son tanto más peligrosas Cuanto que no las controlas Estas se controlan Estas no se controlan No se controlan Y vas con un pequeño agujero De descontrol Para que salgan ellas Vete conduciendo por la carretera Y que te haga una trastada El coche delante Verás Ya vete un boquete Y le dirás Todo Su madre Su padre Todo sale ¿Dónde estaban ¿Dónde estaban esas palabrotas Que suelto yo en la carretera? Aquí Aquí Eso no se puede ignorar Porque esto Es lo que vamos a intentar evangelizar Recuerdo lo del otro día Porque cuando se sienta delante De nosotros un candidato Que puede ser uno mismo Que es lo mejor Yo de profesor Y yo de alumno El alumno que tengo delante Que soy yo Es esto Y no se puede ignorar Por tanto no vale decir No, no La iglesia medieval Cuando tenía un paleto delante Le lavaba la cabeza Así Yo sigo igual con los medievales Hijo mío pues No vas a sacar nada Y está el mundo lleno de gente Que evangeliza o predica Desde púlpitos Y predica medievalmente Lo cual es admirable Como fósil Pero como actual no Santo Tomás de Aquino Hoy no triunfaría Más bien sería torpe Santo Tomás de Aquino Y San Alfonso María de Rigorio El jefe de esta casa Uno lleva más que dos siglos enterrado Y está bastante superado ya Bueno entonces nosotros Somos los que nos proponemos Y decimos Bueno Como me lo contaron a mí Yo lo cuento Eso es lo que dijimos el otro día No puede ser Porque a mí me lo contaron Por aquí O por aquí Cuando estas cosas Ya estaban metidas Pero todavía no habían hecho Su labor de socavación En el inconsciente Recuerden que los movimientos Históricos empiezan Y cuando duelen Es cuando la ola rompe En la playa No más arriba No más arriba Las olas de mar adentro Son poco peligrosas Es la cresta de una ola La que mata Entonces Aquí empezaron estas olas Una hace tres siglos Empezó pero ahora rompe Y nos duele Esta empezó un poco después Como estas Estas dos son contemporáneas Ahora rompe Sobre nosotros Y esta que acaba de aparecer Claro como todo se precipita En el siglo XX También rompe No sé que estamos en el Rompe olas Y nosotros Suprimos ahora Pues salpicaduras O peor todavía Los arrastres De todas las olas Y esto no lo podemos ignorar Nosotros Y más evidentemente Nuestros descendientes O las generaciones Que vienen detrás Porque estos Cuanto más jóvenes Menos esqueleto tienen Tú tienes 50 años La ola rompe Y aguantas Porque tienes estructura Por dentro Pero un chico de 20 años Tiene estructura por dentro No, no Es todo Ternés Todavía, ¿no? No tiene esqueleto hecho Y las olas Le pueden romper encima Y romperle a él Cosa que a los mayores Ya no suele suceder Está el mundo lleno de mayores Que han abdicado ya Ya no quieren luchar más También Lo cual se dice Que la ola Ha jodido con ellos Bueno, pues esto Es lo que debemos saber Ahora vamos a ver Cómo hablarle a este hombre Del tema Trascendental Esta es la elección Pero repito Que cada uno se imagina Que tiene delante un candidato Mejor si el candidato Es el mismo Y se pregunta ¿Cómo le voy a contar yo A este Que está sentado aquí De quince años De veinte, de treinta Lo que es religión Cómo hablar hoy De religión Y repito Que si hacen ustedes El esfuerzo De que el que esté sentado Sea el mismo que habla Es mucho mejor Porque parece Esta es la conciencia Que los que tenemos fe La tenemos muy bien documentada Esta es la conciencia Pero podría ser Que los que tenemos fe La tengamos muy bien minada Y eso no lo sabemos Y luego nos preguntamos ¿Por qué cuando yo le hablo Al muchacho de fe No me entiende? Bueno, puede ser Por diferencia de lenguaje Si el otro día Nuestros hijos Están a la distancia De nietos Con tatarabuelos Hay que gritar mucho Están en la otra montaña La generación de hoy No lo olvidemos Antes el padre Le hablaba a su hijo A la distancia De veinte años Ahora el padre Le habla a su hijo A la distancia De noventa o cien años Pero si La voz que tenía que dar Tu tatarabuelo Para que le oyeras O que tendría que dar Ahora tu tatarabuelo Para que le oyeras Es la que tiene que dar Tu padre Para que le oigas Las distancias han aumentado Porque se precipita La historia Al final de una cultura Si cada uno de nosotros Se hace candidato De sí mismo Entonces rápidamente Descubre que sí Que de hecho Y conscientemente Tenemos una creencia religiosa Pero también nos damos cuenta Si bajamos a las profundidades Que quizá esta documentación Que necesitamos Para mantener La fe religiosa Que estamos teniendo Arriba en el consciente No la tenemos demasiado fuerte Vamos a ver pues Si hacemos un esfuerzo Y empiezo otra vez Ya que somos hijos del no Con una negatividad La pregunta es ¿Cómo hablarle a este hombre Que viene cansado De tanto bregar De tan largos caminos De desengaños El hombre por tanto Desencantado Este hombre no tiene ilusión Lean otra vez Siempre lo recomiendo Un santo padre Muy hermoso Y muy malo Que era Marcuse El hombre unidimensional Leanlo Y vean como este hombre Vive Gracias a los desengaños Que tiene También se puede vivir Claro Provisionalmente Se puede vivir Uno vive de De alegrías De felicidades De plenitudes Muy bien Este vive Y puede vivir 196 años El hombre que vive De negatividades También El hombre rencoroso Vive un cierto tiempo De su rencor Exclusivamente Pero es un Como decían los videos El tontimorúmenos Es un hombre Que se atormenta Se devora El hombre que vive De rencor Y vive para Al final Vengarse Pues llegará a vengarse Pero se habrá Recomido Todo su interior Puede el hombre Sobre negatividades Caminar un cierto tiempo Pero al final Sucumbe siempre Comido por sí mismo El hombre de negatividades Es comido Es corrosiva la negatividad Es acío sulfúrico Y que se come El interior Este hombre que viene Desengañado De tanto tiempo De brega Y que viene diciéndole No No porque si ahora Voy a clase Y me explican una cosa Pasado mañana Ya no será verdad Si ahora votamos Todo socialista Es que el año que viene Ya no podemos votar Y si ahora estamos Con New York Y la moneda Sí pero es que Ahora si yo invierto En la moneda Resultará que lo mejor Pasado mañana El cambio es al revés No te puedes fiar de nadie Esa es la expresión En el siglo XX El hombre tiene un rey motivo No te puedes fiar de nadie ¿Cómo hablarle a este hombre de Dios? Quiero recordar Primero Que hablar de Dios Significa religión Y aquí hacemos un esfuerzo ¿Qué es religión? Primera pregunta Me figuro que muchos de ustedes Están pensando Vaya Para eso hemos venido Eso lo sabía yo del catecismo Me acuerdo Sabía la definición de religión Del catecismo Bueno pues agreguen Para eso hemos venido Es que la religión No tiene siempre La misma definición Absolutamente En positivo La definición No es igual a sí misma La religión La religión No es igual a sí misma En ningún lugar Ni en ningún tiempo Ni en ninguna persona Si dos personas Tienen la misma religión Una de las dos se equivocan O las dos quizás Una de las dos se equivocan Si dos épocas Tienen la misma religión Una de las dos Por lo menos Se equivocan Ven como Hoy no se puede hablar De religión Como se habló Durante mil años Porque aquellos mil años Eran de paz Y la religión Tenía un sentido Pero para un hombre Despondado Despondado es una frase Muy moderna Y muy castellana Que significa que No tiene fondo Por mucho que tienes aquí No se va Para abajo Para abajo En la arena El agua se pierde Este es el hombre Despondado No tiene fondo Porque le pones uno Y le dura cinco minutos Viene un agua Pum Y se lleva al fondo Le coces otra vez El saco Abajo Y se va Este es el hombre Que estamos desengañados Que es religión Bueno la definición De religión Una definición Pragmática Sería la siguiente Religión Es la verdadera dimensión Del hombre Y aquí una definición Otra La de Harvey Hodge Religión es Que todo tiene sentido También la explicaré luego Y la de San Agustín La clásica Religión es Que el hombre Tiene relación Está religado Religión Con Dios Con lo trascendental Ya está Ya hemos terminado la clase Vamos a ver Religión Es la definición Del hombre Religión Es todo Tiene sentido Los que están acostumbrados A ver lobos Aquí ven orejas Seguro Una definición Antropocéntrica Una definición Laica De religión Definición laica Una definición Antropocéntrica Una definición Laica Y ahora por lo menos Se ha dignado Poner una Que es Religión Es la Religación La atadura Con Dios Esta por lo menos Es sacrosanta Por lo que está Dios Y como toda religión Dice Relación con Dios Por lo menos Esta es religiosa O sea que Una definición No religiosa Otra definición No religiosa De la religión Y al final Una definición Religiosa De la religión La única que se podría admitir Ahora vamos a ver Lo que sale de aquí Ante todo Empezemos a pensar Cinco minutos Serán fáciles ¿Quién se atreve a decir Que esta es una definición No religiosa? Que todo Tiene sentido Esto no es religioso Y entonces ¿Qué es religión? Que el hombre Tiene definición Y se le puede dar Una definición Esto no es religioso Entonces ¿Qué es religión? ¿Y qué religión? Es una Religadura Con Dios Y yo entiendo Por Dios Algo que sé Quién es ¿Qué clase de definición Religiosa es esta? Porque la definición De religión Siempre Entra en una relación Con Dios Pero una relación Con Dios Que es esencialmente Desconocido Dios no se puede Decir ni pensar Por tanto La tercera definición Es la menos religiosa De las tres De entrada Si a Dios Algo le disgusta Es la tres Las otras dos Le gustan bastante Con lo cual Habremos de Ver qué pasa con Dios Entonces ¿Qué entendemos por Dios? Nota que religión Que significa relación Con Dios Supone como objeto Como terminal A Dios Si la religión Se pintara así Como una Dynamis Una puerta Tendríamos el hombre Que camina Hacia la divinidad Esto sería la religión El hombre Caminando hacia Dios De acuerdo Pero el hombre Al caminar hacia Dios Sabe quién es Dios Lo primero que debe saber Es que son dos cosas Dios es el final Del camino Por un lado Por tanto Digamos Omega Pero a la vez Es el impulso Que empuja al hombre Hacia el final Alfa Por tanto El hombre que camina Hacia Dios Está caminando Hacia Dios Desde Dios Que le empuja Desde dentro Para caminar Hacia Dios Con lo cual Estoy diciendo Que Dios está Al principio En el camino Y al fin Dios es principio Medio Y fin Vamos a esta idea Ahora Esto es de Santo Tomás Esto es clásico Como es de Santo Tomás Es inatacable Me figuro Para ustedes Ya es importante Es que no saldremos Del tema Ah entonces Resulta que el hombre Descrito dinámicamente Es un caminar Hacia Dios Bien Pero este caminar Hacia Dios Se hace solamente Por ejemplo Empujado por un tractor Empujado por el inconsciente No Empujado por Dios Por Dios Esto lo vio San Agustín Antes que Santo Tomás El hombre que camina Hacia Dios Es un ser que busca a Dios Pero aquel que busca a Dios Le busca porque ya le tiene Porque si no le tuviera No le buscaría Con lo cual Dios Se aísla En esta definición De toda realidad conocida Cuando tú vas a buscar Un bote de garbanzos Es que le necesitas Y que no le tienes Eso no sucede con Dios Cuando tú vas a buscar a Dios Es que le tienes El que no le busca Es el que no le tiene Con lo cual resulta Que aquellos que dicen Que tienen a Dios Como no le buscan No le tienen Ya Hay un ateísmo De esto hablaré al final Un ateísmo clásico Del siglo XX Y es el ateísmo De los creyentes Estos son ateos Y peligrosos Los que buscan a Dios En los que buscan a Dios Es que camina hacia él Los que buscan a Dios No son nunca peligrosos Porque le buscan Los peligrosos son Los que le poseen Esos son siempre peligrosos Porque en nombre de Dios Matan Hacen guerras Hacen cruzadas Guerras santas Se llaman jomeinis O se llaman inquisiciones Es igual La humanidad Está de tantas cosas Con tantos noes Ahora está pariendo El último no El no al Dios poseído A Dios no le posee nadie A Dios le busca todo el mundo Dios es lo que de verdad buscamos Cuando buscamos El que está detrás De todas las metas Que nos proponemos Tú buscas una carrera Cuando la tengas Quedará un detrás Este es Dios Tú buscas una felicidad Cuando la tengas Detrás queda todavía Trastienda Este es Dios Tú buscas la vida feliz Cuando la vida se te termine Todavía queda detrás Otra vida Este es Dios Lo que está siempre más allá Es el último horizonte El último Que justamente es un horizonte Sin horizonte Un horizonte Que no termina jamás El último horizonte Pero Es de tal categoría Este horizonte Que al caminar hacia él No hay fuerza Que te pueda empujar hacia él Si no es su propia fuerza La de Dios Pero tú buscas a Dios Pero empujado por Dios Otra fuerza No te llevaría Suficientemente lejos Como para encontrar Dios por tanto He aquí el final De esta pequeña explicación Dios por tanto Es aquello que buscamos O aquel Si quieres poner persona Que sería mejor todavía Aquel que buscamos Aquello tiene una ventaja Y es que es innominado Es indefinido Pero ya Aquel sugiere más personalidad Dios es aquel que buscamos Eso sí que está muy bien Y por esto Dios decía siempre A los israelitas Y a los cristianos después Que es el Dios escondido Es el Dios sin nombre Por esto Trento decía Que Dios es un ser Infinito Todo poderoso Que no se puede decir Ni pensar Por mucho que digas Él está más allá De lo que digas Lo saben los que predican Lo sabemos los catequistas Cuando hablas de Dios Como yo ahora Pretendes que Lo que ustedes pesquen De lo que yo diga Sea el Dios Que yo explico A Dios se le busca siempre También a través De las mejores explicaciones No está en la explicación Está más allá Luego Dios No es lo que yo diré Ya quisiera yo Sería hereje desde luego Dios no es lo que yo diré Es lo que ustedes Se encontrarán Después de lo que haya dicho Yo Y después de todo Lo que ustedes Además de lo que haya dicho Hayan buscado Al final Este está Dios ¿Y cómo llegaré a él? Embarcado en él Que también él empuja por dentro Entonces La última palabra sobre Dios No se ha dicho No Ni se dirá jamás Porque Dios está siempre Más allá del último objetivo Lo sabe el que está enseñando Yo le hablo a mi hijo de Dios Y no me lo acepta Es que no tiene que aceptarlo Tiene que embarcarse Sobre tus palabras Y seguir adelante Tu hijo buscará a Dios Si hubiera un catequista Que entregara a Dios Hecho y derecho Dijera Este es Dios Te diera la fotografía de Dios Te la pone en el bolsillo Ya eres creyente Eso no es la figura Por esto Dios Le decía a los israelitas No te harás de mí Ni figura De piedra o de madera Fíjate O sea que termine la adoración En la figura Que se llama idolatría No hay imagen de Dios posible A Dios no se le puede pintar Y tampoco dirás de mí Mi nombre Dios no tiene nombre Se llamará Adonai Pero Yahvé o Jehová No se puede decir Adonai En todo caso Es un circunloque de Dios El nombre de Dios Es impronunciable ¿Y eso qué significa? Pues significa una cosa Intensísimamente profunda El nombre de Dios No se puede pronunciar Porque el que dice un nombre Dice la realidad Yo digo león Y he dicho el león Está aquí Ya se le ve Yo digo elefante Y se le ve Yo digo Dios Y hay un peligro Que el que me escucha diga Ah ya le tengo Como el león Ah no No Por eso es mejor No decir el nombre de Dios Porque él no cabe En ningún nombre Ni en ninguna cabeza Por tanto Lo único que puede pretender Aquel que habla O se habla de Dios Es decirse cosas Y embarcarse en ellas A ciertos Pero no quedarse en ellas Segundo punto Resulta que una vez Que hemos dicho esto Que Dios se nos va siempre Porque supera infinitamente Todo lo que podamos decir Aparece ahora la palabra Religión Y partiremos Como hacíamos aquí De una constatación Por lo menos Si nadie sabe Quién es Dios Y nadie está autorizado A hacerse una pintura de Dios Es decir La cara de Dios Es esta O hacerse un nombre de Dios Es decir Dios se llama El poderoso Dios se llama El total Dios se llama No Dios no se llama No cabe en ninguna palabra humana Ni en todo el diccionario La densidad de Dios Nadie nos dirá Quién es Dios Alguien quizá Nos lanza Hacia él Pero nos dirá Quién es Dios Nadie Por lo menos Las religiones de la tierra Nos lo van a decir Y ahí está el peligro Esta es la lección Verdad que todos hemos creído Alguna vez Antes que aquí También estábamos Antes nosotros Antes No insulto a nadie Antes del 17 Estábamos también Estábamos viniendo Pero estábamos Antes de todo ese descalabro Último que hemos padecido Alguien nos dijo Alguna vez Quién es Dios Y nació una religión Y las religiones Pues son las que manipulan a Dios Dicen Cómo se honra a Dios Qué voluntad tiene Dios Cuáles son los mandamientos de Dios Cómo se aparece Dios Y cómo va uno hacia Dios Las religiones lo saben Y por lo menos El cristianismo Que es una religión revelada Bueno pues Después de esto Cuidado con esta afirmación El cristianismo Como muchas religiones De la tierra Hoy Y en otras circunstancias Se han erigido En los capitales Enemigos de Dios No voy a aconsejar A nadie que deje El cristianismo Evidentemente No Lo que voy a aconsejar Es que De una vez por todas Nos bauticemos Que es diferente El problema que esto Que voy a decir Tiene No es para cristianos Es para no cristianos Llamados cristianos De los cuales El primero soy yo Como diría San Pablo Eso es lo que hay que decirse Y este es el alumno Que tenemos ahora sentado Vamos a ver Por lo menos La religión No nos dirá Cómo es Dios Qué nombre tiene Dios Cómo se rinde culto a Dios En qué lugar Se rinde culto a Dios Cuáles son los mandamientos de Dios Qué cosas prohíbe Dios No nos resiste a la religión Decíamos que religión Es la definición del hombre El aquí El hombre caminando hacia Dios Luego Si la religión es definición del hombre La religión es caminante Caminante quiere decir que camina Y camina quiere decir Que el paisaje cambia a su alrededor ¿O no? Si yo me voy de viaje Con una radio Y le voy diciendo a usted Estoy viendo un pino A los cinco minutos Sigo viendo el pino A los media hora Sigo viendo el pino Esto no se mueve Ahora aquel que va diciendo Vea un pino Y a los cinco minutos Estoy viendo un lago Ahora un ciervo ha atravesado Este camina La religión Que constantemente Dice nuevas cosas Y se desdice de viejas Esta merece confianza Los cristianos de hoy Se distinguen por lo contrario ¿Cuándo se pondrán de acuerdo Los curas? Y nos dirán todo lo mismo Esto se llama anticlericalismo Eso significa Los podemos matar A todos en menos uno Porque todos dicen lo mismo Es anticlericalismo Los curas no deben decir Ninguno lo mismo Ni ponerse de acuerdo Para nada Absolutamente Menos para no ser tontos Que es una lacra Menos para no ser tontos Pero para nada más Qué felicidad La de la iglesia del siglo A principios del siglo De nuestros abuelos Donde siempre se decía lo mismo Todos sabían Cuál era el comportamiento De la iglesia Cuál era la moral Tenía un sermón Y te decía ¿Sabías claro del sermón? Y hoy te predican Y sales con más confusión Que cuando has entrado Como a lo mejor Sucede esta mañana Esto es una forma De no ser cristiano La inquietud El tender la mano Como decía San Pablo En la oscuridad Para ver si Agarras algo En la oscuridad Esa es la religión La definición del hombre El hombre es un ser Inquieto Inquieto Los miles de noes Que vengan Jamás lo matarán Si él no quiere Él va buscando Ya me puedes decir que no Bueno pues es que no Pero yo sigo Vendrá otro Tampoco es Pero no sé Mire Ese es el hombre Embarcado en la aventura vital Siempre va caminando Para adelante Aunque sea de desengaño Va para adelante Luego Si el hombre es el ser De la inquietud El ser que es tarea De sí mismo Como dice el existencialismo Está claro que la religión Es la definición del hombre Pues la religión Es aquello que coge al hombre Por su cogollo Que es la inquietud Y viaja con él Luego la religión Es aquello que me enseña a mí A seguir mi camino Muy bien Luego tenemos una religión Dinámica La religión es el camino Del hombre hacia Dios Esto se llama religión El hombre que no camina O que camina Y camina hacia el dinero Pero este no tiene religión Esto es bien claro Esto es bien claro Pero el hombre que camina Y es fundamental El hombre que no camina No se da El hombre que no camina Rebuzna No es hombre Es animal El hombre camina Por definición El hombre es tarea de sí mismo Ahora El hombre que camina A metas secundarias Y no ve más Y no ve más que la meta secundaria Este no camina en realidad Sino que se encierra Da vueltas en sí mismo A la misma noria Ahora el que camina Y nunca se contenta Con la meta que logra Siempre más allá Este camina hacia Dios La religión es esto Religión es la definición del hombre El hombre que camina O segundo Todo tiene sentido ¿Y eso qué significa? Bueno esto significa sencillamente Que el hombre es un ser Encerrado en su mundo Encerrado abierto Porque el mundo no es cerrado Encerrado en su mundo Y que tiene en el mundo El mundo significa todo La circunstancia de Ortega El hombre tiene en el mundo Por ejemplo En la sociedad del siglo XX Por ejemplo En Pues en el crack del dinero Por ejemplo En sus amigos En su familia En la cultura En la religión En etcétera Bueno pues Este hombre Es relacional Con todo lo que le envuelve Y se hace hombre En la medida En que traduce su envoltorio Tienes un amigo Y te comportas como toca Te enriqueces Te haces hombre Tienes una familia Y te comportas con ella Como toca Te enriqueces Tienes una sociedad Del siglo XX Aunque sea muy difícil Y te colocas justamente En la política Del siglo XX Te enriqueces Etcétera Etcétera El hombre Es aquel ser Que en relación Con el ambiente Traduce el ambiente Para su propio crecimiento Y no solo cuando come Te comes un pan Y lo transformas en ti O te transformas Como es una lechuga Lo transformas en ti Sino también Las circunstancias Digamos espirituales O culturales Tienes una escuela Y la transformas en ti Tienes una familia Y la transformas en ti Tienes un problema Y lo transformas en ti Tienes una felicidad Y lo transformas en ti El hombre es el ser capaz De transformar todo lo que toca En crecimiento Es aquí La segunda definición Todo tiene sentido Si el hombre quiere No hay desperdicio En la creación Y aun cuando a lo mejor Te ponen un rompecabezas En un saco Y tú ves ahí piezas Esto parece tonto Esto Pero si te entretienes Y vas colocando las piezas Poco a poco Las mismas piezas Que en el saco No tenían sentido Colocadas en la mesa Y en puestas Tienen sentido Sale una cara O un paisaje maravilloso Bueno pues Las piezas Que descompuestas en el saco Parecen tontas Perdidas por ahí Bien colocadas Por la responsabilidad del hombre Dan sentido a la vida Todo tiene sentido Que viene un terremoto Yo no sé que significa Pero tiene sentido No está al margen Del rompecabezas Es una pieza del rompecabezas Que viene el mundo occidental Que se está hundiendo Con todo el dolor De nuestra alma Yo no sé Que mundo apunta Bueno estamos ya viendo El mundo que apunta Pero todavía no sabemos Que mundo apunta En el año 2000 O 2020 Pero si sabemos Que lo que está sucediendo El hundimiento del mundo Tiene sentido Mi padre tiene un cáncer No sé que se pretende con ello Pero tiene sentido Y además un sentido Que se llama amoroso Es el amor general El de Dios El que nos manda Esta adversidad Todo tiene sentido Esta religión Esto quiere decir Que mientras el hombre Vaya hacia Dios Lo que pase por aquí Una barrera Un asesinato Una herida Una alegría Una familia Todo tiene sentido Luego Dios O religión Mejor La relación Del hombre con Dios Un gran mensaje Que tú no ves Coloca la pieza Donde toca Provisionalmente Aquí a ver si Y cuando haya pasado Un mes dirás Hombre ahora entiendo Por qué no Piensen en la gente Que coge el avión Y que luego el avión Se cae después De haberlo dejado en tierra Coloca Anda Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué me llovió Justamente el día De mi paseo Ya has colocado La pieza Provisional Y luego pues Da Donde toca Te da el rompecabezas En el fondo Que todo tiene sentido Los medievales Lo decían con una palabra Se llama la providencia De Dios No pasa nada Sin que Dios Coloque las piezas Que tú las descolocas Es tu problema Pero están colocadas Y hay mensaje El rompecabezas Bien compuesto Da una cara O da un paisaje Y últimamente La religión Es una relación con Dios Ahora con esto Vamos a la idea de religión Entonces Si religión Es la dinámica Y es la explicación Dinámica de las cosas Como que todo tiene sentido ¿Qué es entonces religión? Y hemos dejado pendiente Una pregunta Si hoy no sabemos Qué es Dios Ni sabemos Quién es Dios Ni Dios tiene nombre Ni sabemos Cómo explicarlo A nuestros descendientes Quién es Dios Bueno la religión Tendrá una palabra Ahora después De la explicación Que he dado Qué significa esta expresión Por lo menos La religión Tendrá una palabra ¿Qué entienden ustedes? El Papa es la religión Ya que somos cristianos Pongan ustedes Buda O pongan Mahoma O que sea El Papa ¿Qué es? Supongamos que es verdad La religión Tiene un nombre Para Dios ¿Y dónde encontraré yo Esta religión Que tiene un nombre Para Dios? Bueno En el cristianismo El cristianismo Tiene un nombre Para Dios Supongamos que sí ¿Dónde encontraré yo El cristianismo Que tiene un nombre Para Dios? Conteste Mira En el Papa En los curas Ahora se pone tensa La cosa Supongamos que el cristianismo Tiene una definición De Dios ¿Dónde encontraré yo? No sé qué El cogollo del cristianismo Donde aparezca La definición De Dios La respuesta Tiene más que una Yo ¿Dónde está el cristianismo? En la jerarquía ¿Desde cuándo? El cristianismo Es la vivencia cristiana De cada uno Nada más Hay que recordar otra vez El ejemplo detonante De Jesucristo Jesucristo era escandaloso Por eso le mataron Cuando la samaritana Que era una mujer No demasiado inquieta Más bien inquieta Por metas inmediatas Se encontró con él Y después de hablar con él Intuyó la samaritana Que aquel señor Era un profeta Y le dice Oye yo veo Que tú eres un profeta Claro como está hablando Con un profeta Ahora la samaritana Cambia y dice Me las voy a dar de creyente Y hace una pregunta Típica de creyente Que hoy todavía hacemos Si no tenemos cuidado Los cristianos No le podemos preguntar A Jesucristo Que nos diga de una vez Quien es Dios